De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Celebrando todavía alguna Martita Pero celebrando a Santa, no Marta Disculpen, Mónica A Santa Mónica Que ayer le pedimos Como yo mamita, como tu mamita Abuelita, bisabuelita o tía Lo que sea Por la conversión de tantos seres queridos Que nos dé la perseverancia Que ella tuvo 30 años Orando para que hoy Celebramos a San Agustín Hoy día San Agustín Su hijo santo Que lo único que ella quería era Que se convirtiera, que volviera un poquito A camino al Señor y nada más Pero el Señor cuando da, da con Crece Y mira la respuesta Claro que se demoró 30 años Me dirás tú, o sea, valía la pena Que se había demorado mucho Pero el tiempo el Señor es ese Así que hoy día a los Agustines A la Agustina Tengo mi viñeta que se llama Agustina Así que un besito por allá Y eso es hermanitos queridos Aquí tenemos un santo Que no nació santo Porque todos dicen, no, si yo no soy santo Pero mire, como es día Ningún santo nace santo Se hace santo en el camino Tal como tú y yo Que el Señor quiere que seamos santos diariamente Algunos santos llegan a los altares Después de algún tiempo Que el Señor los vino a buscar Su santidad sigue Ya Pero el Señor también quiere que tú y yo Seamos santos hoy ¿Y cómo? Haciendo su voluntad Y Él nos da todo lo que necesitamos Para hacerlo Y Agustín Si tú puedes Ahí pone en YouTube En Google Lo que sea Vida de San Agustín Y te vas a encontrar Que era un Lolo Que lo pasó Reggio En ese mundo Que andaba buscando cosas Educado Estudió En las mejores universidades ¿No es cierto? Pero lo andaba buscando En el esoterismo En el aquí En el allá En las mujeres En los placeres Todo Hijos Mientras su mamita oraba Para que se convirtiera El hijo Más lejos se iba Pero Mónica siguió Ya Perseveró Y en un momento dado En el tiempo del Señor Como dice Agustín En sus confesiones En el tiempo Que era conveniente Que el Señor sabía Vino ese encuentro Flortuito Por ahí Que le cambió la vida Se dio cuenta Que es lo que estaba haciendo Nada Y después Por ahí también Dice Agustín Tanto que te busqué Por fuera Señor Cuando te tenía Dentro de mi corazón Así que ojalá Nosotros también Uno dice Bueno La experiencia de otros Nos sirve Bueno Cometemos errores Sí Pero cometamos otros errores Veamos Que Agustín Anduvo por tantos lados Así que jóvenes Por ahí Reconozcan Que pueden cambiar Y tú y yo Pensemos Que tú nieto Mi nieto Mis bisnietos A esas personas más Que andan por ahí Están perdidos Bueno Yo le digo Señor Agustín Ahí usted A servir al Señor Hoy que falta tanto Así que hermanos queridos Y veamos Que nos dicen Colosenses 3 1 2 Hoy día Con Agustín Y mira Subtítulo Resucitados con Cristo Ahí está Agustín Resucitado Resucitado De estar muerto En el pecado Resucitó Con él Y mira Como redondito Coincide la lectura Y dice Así pues Ya que han resucitado Con Cristo Busquen las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado a la derecha De Dios Palabras Esta lectura Que no 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 Hoy la buscaron No Vamos viendo Colosenses Lo que nos toca Ese día Tocó aquí El santo Y resucitado Con Cristo Que más ejemplos Que él Que Agustín Ya Y por eso Dice Ya que han resucitado Y Agustín Lo dice Ahora hay que buscar Las cosas De arriba Las cosas Del Señor Más cosas Espirituales Sin dejar Las cosas Del mundo Pero no Que el mundo Me arrebate Que todo lo espiritual Todos los valores Ya no existen Así que hermanos Queridos El Señor Nos dice Estamos en el mundo Pero sin ser del mundo Y que significa Que el Señor Quiere Que tú y yo Lo llevemos Este mensaje De paz Y de amor Al mundo A rescatar Tanta gente Que está en las tinieblas Y no Que el mundo Nos arrastre Así que digámosle Señor Ayúdanos A hacer luz En tanta tiniebla Que hoy día Tiene el mundo Cantemos al Señor Una canción Nueva Cantemos al Señor Una canción Nueva Porque ha hecho maravillas Anunciando la victoria Vamos suelta la alegría De presente su amor Y lealtad Con su gran poder Y su santo brazo Anunciando su victoria Y su justicia Cantemos al Señor Con toda la alegría Cantemos todos juntos Un himno que brote Del corazón Con su gran poder Y su santo brazo Anunciando su victoria Y su justicia Quédame el mar Que aplauda Que aplaudan los ríos Que se unan las montañas En alegría Porque viene a gobernar Nuestro Dios Cantemos al Señor Una canción nueva Cantemos al Señor Una canción nueva Porque ha hecho maravillas Anunciando la alegría Anunciando la victoria Vamos suelta la alegría Represente su amor Que presente su amor Y lealtad Con su gran poder Y su santo brazo Anunciando su victoria Y su justicia Quédame el mar Que aplaudan los ríos Que se unan las montañas En alegría Porque viene a gobernar Nuestro Dios Cantemos al Señor Cantemos al Señor Una canción nueva Cantemos al Señor Una canción nueva Cantemos al Señor Cantemos al Señor Una canción nueva Cantemos al Señor Una canción nueva Cantemos al Señor Cantemos al Señor Cantemos al Señor Gracias. Gracias.